Harry y Meghan Markle demandan a otro periódico y con este ya van seis. La pareja que se deslindó de la corona inglesa hace unos meses sigue en pie de guerra en contra de la prensa y en esta ocasión presentaron una demanda en contra del diario Mail on Sunday, a quien acusan de difamación por publicar información falsa que según la pareja mancha su honra y privacidad. ¿Te gustó lo que acabas de ver? Pues tenemos más videos que seguramente serán mejores que el que acabas de ver. No te olvides de suscribirte a nuestro canal acá para que disfrutes de todo lo que tenemos para ustedes. Por ahora, también un like sería chévere.